Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Isaías 38.21 nos dice que el profeta Isaías ordenó ponerle masa de higos en la llaga al pie del gran rey Ezequiel. Estaba grave para morir, no había medicina que lo curara, pero Dios le dio palabra de revelación al profeta Isaías. Le pusieron masa de higos sobre la llaga y se curó. No es pecado utilizar las hojas de los árboles, no confunda la medicina espiritual con el asunto de los brujos que usan ramazos. No son ramazos, son hojas en la llaga. Lea en el internet el beneficio de las plantas sobre las enfermedades. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.